Música Bienvenidos a una nueva edición de Buen Beber Soy en una invitación que nos ha hecho la gente de Pipe Aquí a mi lado, el bufetero Y a mi lado, Pabito ¿Por qué Pipe? Pipe viene por un concepto en cuanto a lo que es la decoración Por las cañerías, las cañerías que llevan la cerveza, que llevan la luz A las mesas Me hace acordar también, en Bélgica, ya hay fuentes de cerveza Ah, esa no la tenía Esa no la tenía, sí Hay cañerías, así que te llevan la cerveza directamente a una fuente pública Tal cual Y cosas así A mi me hace acordar un poco a Mario, bro, pero no tiene nada que ver Me está diciendo a mi, Mario Tenemos dos cervezas IPA, porque es de lo que más nos gusta en la casa Tenemos una American IPA, Kraken Y la Imperial IPA es de Pau A ver, vamos Así que vamos a brindar Qué rico, qué sed que tenía Cómo son las casualidades Que cuando este programa no tenía nombre ni siquiera Nos encontramos con un cocinero de acá Teníamos que hacer un cordero, no sabíamos cómo encarar este quilombo, ¿no? Estaba toda la familia esperando el cordero Siga, canchereate, no, no, lo hacemos nosotros Che, ¿vos hiciste un cordero alguna vez? No Yo tampoco Y fuimos a la birrería amiga a la vuelta O sea, lejos de ponernos a buscar cómo hacer un cordero Nos fuimos a tomar algo para estar tranquilos Y ahí casualmente nos encontramos con Leo Y es cocinero Y tenemos un cordero patagónico, nos explicó cómo hacerlo Y salió, pero de re chupete Cómo son las vueltas de la vida Que es dos meses después Estamos acá, tres meses después En Pau O Pipe también ¿De acuerdo? Como le quieran decir Claro, lo puede argentinizar Sí ¿Qué hace Pipe? Eh, querido ¿Cómo fue el de Pipe? No, me entendieron bárbaro Salud Salud Ya con la parte de los tragos Que han hecho especialmente para nosotros Claro, Mika se copó y nos trajo acá estos dos tragos Bueno, ¿a qué te trajo a vos? Tiene gin Bien Vamos Vamos bien, vamos bien Tiene frutilla Machacada Machacada Y tiene pomelo y limón Jugo de pomelo y jugué de limón Y además tiene Escucha esta No la vieron venir Garnish Entonces decís ¿Qué es? ¿Será el Garnish? El Garnish es la décorazán Décorazán Y naranja Y una naranja Hay que postre Cascarita de naranja La gracia de todo esto Cuando uno se acerca Los aromas Cierran el trago ¿Cómo se llama ese trago? ¿Te acordás? Oasis Oasis ¿Me estás tomando una? A ver, lo voy a probar A ver, a ver qué te parece No, está muy bueno En serio, eh Y yo estoy tomando un Isis Que tiene ron Jugo de ananá Jugo de naranja Y pera machacada Voy a probarlo a ver qué parece Qué rico que está ¿Se te cayó el Garnish? Sí Hice lo que no tenía que hacer Qué Garnish que sos vos, eh A ver, vamos a hacer el trueque A ver, a ver qué tal está Despacito Los dos están muy buenos Isis y Oasis Son tragos que están por fuera de la carta Pero Si venís Ustedes vienen y dicen Vengo de parte de Buen Beber Quiero tomar lo que tomaron los chicos de Buen Beber Y se los van a preparar muy amablemente Sí Le van a correr el de usted y el nuestro Yo al Oasis Sí La verdad me gusta mucho Como funciona los citricos Me parece que van cuatro tranquilamente Cuatro pavos como loco Yo al Oasis Le voy a dar cuatro y medio Cuatro y medio Me gustó muchísimo Y a este sí le voy a dar cuatro Al Isis Yo tengo algo con la pera Igual me gusta Está muy bueno el trago Pero le voy a poner un tres No es porque sea malo Sino porque tengo alguna cosa ahí Con la pera Pero está buenísimo Te gusta Me gusta más ese No, no Por lo general me lo lastimo la pera Me parece No es nada Vamos a la próxima ronda Con dos tragos más Willy Wonka voy a probar Buen nombre Buen nombre Claramente tiene chocolate Exactamente Tiene licor de chocolate Tiene amarula, baileys, quirrón Y después tiene toda una garnish Así una decoración arriba De cacao rallado ¿Cómo te gustó el garnish? Sí, yo también Y el mío Ahora después de tanto golazo Ni me acuerdo Era el caribe El caribe nuestro Tenía ron Esta vez Jugo de ananá Sí Jugo de naranja Almímer de arándanos Y un garnish De ananá y arándanos Muy bien Tiene mucha pinta El garnish tiene que ver con el escabio No es que el garnish juega por izquierda Y el escabio por... Bueno, puede ser Sí, pero... Desborda por izquierda Y tira el centro a la derecha Y caca con... ¿Quién cabecea? De vuelta Salud Salud Esto, ¿eh? Esto es la chocolatada, pero de los adultos Están muy buenas Como hice mierda el garnish Jajaja Me digo como que me está invadiendo Siento el olor al chocolate desde acá A ver, vamos Igual habría como que... Limpiarnos Un poquito de agua Ahí está Ya está Ya está Después de comer No sé, ponés, viniste con alguien ¿Vas a comer un postrecito? No, tengo algo mejor Que tengo... Un Willy Wonka Un Willy Wonka Ahí está Muy lindo Porque además de ser postre es digestivo Porque el postre por lo general Me digo... En cambio esto tiene ron Ya ayuda a ir a la digestión El Willy Wonka Lo cítrico Y esa mezcla que tiene ahí con los arándanos Como que le da un point más Un 4 hermoso Che, estamos brindando un poco, ¿eh? Y de tanto hablar ya me parece que me está agarrando un poco de hambre ¿Qué es lo que nos acaba de traer Carlos? Mirá lo que es esto Carlos era lo de menos Lo que... Lo que agarraba era la hamburguesa Todo hecho a mano Acá en casa Somos de buen beber Pero en este blog lo podemos bautizar de buen comer Ah, sí, claro, sí Chin chin Salud Cinco bufetiles Salud Después de... Después de esa gran experiencia De esa gran hamburguesa Que todavía no la podemos terminar Está ahí Ay, ya le vamos a... Te voy a agarrar a vos ¿No? Te voy a agarrar No, no, no No, no, no Estamos como para bajar Dos creaciones de la casa Digestivas Digestivas Todos los inventos que hicieron para nosotros ¿Cómo invento? Una gran creación Unas grandes creaciones que hicieron para nosotros Porque acá son alquimistas de la comida Los creativos del escabio Este, a ver si me ayuda Tenía cuatro cosas Dale Punt de mes Sí Que es un aperitivo... Catalán Catalán Sí Amargo obrero Sí Viejo conocido Aperitivo argentino Hermoso Cinar Chinal Aperitivo a base de alcachofa Alcachofa no Sí Alcaucil Es lo mismo Y no es lo mismo Porque en la Argentina sí es alcaucil Bueno ¿Vos sabías que Marilyn Monroe fue... Su primer premio fue reina de la alcachofa? No ¿Y el cuarto? ¿Y el cuarto? ¿Vos querías algo fuertón? Digestivo Digestivo No, sacaba de llegar acá a la cucaracha Jugo de lima tiene también Que se nota Y tiene acá un... ¿Cómo se llamaba este? El... Garbage Garbage Ah, garbage es otra cosa Menta y limón También Le meto una onda... Yo le di un trago, me encantó Dale Siga porque me lo tomo Y el mío tiene una base de gin Tiene... Esperidina Esperidina es algo que deberíamos probar, ¿no? ¿Esperidina es de naranja? Si, es el licor de cáscara de naranja Ah Ahí vino Mika Se copó Mika Acá se vino la esperidina Por culpa del buffet que quería probarla No, pero yo paré Acá nos llegó el dato también de que la esperidina Antes se la usaba como remedio Lo podés tomar tranqui ¿Cuánto le ponés a la esperidina? A la esperidina... Tres y medio Tranqui Yo le pongo un tres Gin Teníamos esperidina Cubo de naranja y... Nada más Estaba viento Un toque de menta Y una roca naranja que hacen el garlic Salud Este me encantó Oh, este me anda muy bien Es como si estuviéramos en la terraza... En la terraza... Oficial de buen beber Si Vengas con quien vengas Vengas solo Vengas acompañado A las 11 de la noche En la barra Se brinda en la barra Sigamos brindando, amigo Por favor, por favor Al trago Yo le doy un... Cuatro bufecines Yo replico con un cuatro pavos Unos muy buenos tragos para venir a tomar al pipe Exactamente A mi me gustó este Es para tomar uno solo Si Pero un cuatro... Cuatro y medio le pongo ¡Eeeeh! ¿Te más me gustó? Los copetes están buenísimos Mika se recopó Agustín también se recopó con los copetes Carlos también Carlos Nico también Está buenísimo el lugar Ya habíamos venido en la universidad Como me habías dicho El día que llegué me dieron una botella champagne y una bengala Y fue como... Así con eso se gaste, ¿no? Fue hermoso, fue hermoso Porque nunca me pasó entrar en un lugar que me... Tomás, flaco, una botella champagne y una bengala Y me dijeron... Salí, como diciendo... Salí a la pista Vamos a dar una vueltita acá y... Vamos a dar una vueltita A ver cómo se va poniendo la noche Y... ¡Salud! 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 ¡De buen bebé! Y recuerden... No somos borrachiles... ¡Somos! ¡De buen bebé! ¡Gracias!